Y bueno, forrada en oro, siendo campeona olímpica, cuando también en 2021 logró la plata, siendo una total desconocida, que participó, que ha participado en varios eventos, incluso sin masajista, sin su equipo, sin equipo técnico, pues ahí todos quieren pegarse de la gloria, del éxito, de ese talento inherente que tiene Marileide y Paulino, todo fruto de la fuerza de su voluntad, porque es una proeza de Marileide y Paulino. Bueno, ahora le están haciendo, incluso le van a hacer una película de ficción, y bueno, el timing, ¿no? Le van a hacer una película de ficción. Yo me decantaría más por el documental que le están también realizando. Creo que un documental es más conveniente cuando tú quieres ver a una persona, digamos, en su totalidad. Pero vamos, lo que ha hecho Marileide y Paulino no merece más que elogios, no merece más que lauros, pero eso es de parte del pueblo dominicano que la ha apoyado. Y tampoco estoy hablando de muchos racistas que andan por ahí por las redes, que yo recuerdo cuando ganó, que no la conocían, y decían que era haitiana, y decían que es una haitiana, que qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, atacándola muchísimo. Yo lo recuerdo perfectamente. Esos mismos disparatosos hoy han tenido que callarse y hasta celebrarlo. Y si no lo celebran, bueno, pues por lo menos se han callado su maldita boca. Pero yo también hablo de las autoridades dominicanas. Las autoridades dominicanas que se han enganchado en ese carro del éxito de Marileide y Paulino. Del presidente Luisa Binadera ahí, que se grabó y vaina, celebrando cuando ella ganó la carrera, que le estaba siguiendo, que le estaba viendo. O del ministro de deportes, Camacho, que... Tuvo unas diferencias con ella en el año 2022, cuando ella denunció que en uno de esos eventos, creo que mundial de atletismo, ella tuvo que participar sin su equipo, sin su masajista. Ustedes saben lo que es eso, ¿eh? Un corredor, una corredora participar sin su masajista. Ustedes se imaginan eso, un equipo de NBA, que no hay un masajista, que en un juego de tenis no haya un kinesiólogo. No aparezca. Cuando se sienta malo, cuando usted lesiona, se desprende esa lesión, den una lesión menor, un jugador. Bueno, así en esas condiciones ganó la plata Marileide y Paulino. Pero también denunció las malísimas condiciones en que estaba la pista de atletismo del Estadio Olímpico. Y que tenía que entrenar en Bayaguana. Señores, con nada, con nada. Esa muchacha ha ganado, digo siempre, por un triunfo de su voluntad. No de un gobierno, no de gobiernos que hacen una efectiva planificación de política pública deportiva. Miren, por ejemplo, lo que pasa en Brasil. En Brasil hay un programa que se llama Bolsa Deporte, donde se va manteniendo a nivel económico, mensualmente, se le dan los emolumentos a los atletas desde diferentes categorías. Todo muy bien planificado. Y con, digamos, las tres calientes garantizadas y por lo menos problemas de salud, problemas de comida de la familia de esos atletas, resueltas. Resueltas dignamente. Pero aquí en República Americana, ¿qué tiene que hacer un atleta como ella? El party, el famoso programa ese, lo que le da a ella son 25 mil pesos, señores. Antes eran 10 mil, eso se lo subieron a 25 mil pesos. Los atletas dominicanos tienen que engancharse a la guardia o a la policía. Miren a Gabriel Mercedes. Miren a la misma Marileide, creo que está en la Fuerza Aérea. Entonces, todos ellos tienen que hacer tripas corazón. Todos tienen que hacer tripas corazón. Y el único símil que tienen cuando ganan es hacer la denuncia del poco apoyo que reciben. Pero si vamos con el gobierno, también estamos con los federados. Ahí es que dura la cosa. Señores, sumen el tiempo que tienen los federados ahí, al frente del Movimiento Olímpico en República Dominicana. Darán como 200 años todos. ¿Y qué usted cree que están haciendo? En su gran mayoría. En su gran mayoría. ¿Qué cree usted que están haciendo? Ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Ustedes saben que otro idioma queda afuera este año casi de las Olimpiadas porque hubo una pelea de facciones en el Comité Olímpico Dominicano y una parece que quería auditar a la otra. Y estos se negaban y le iban a dar un golpe de Estado. Se iban a retirar, iban a renunciar y tenían el control de las federaciones y casi se pierde esto. Pierden la categoría República Dominicana y el COI no iba a dejar afuera. A eso, a punto de eso estábamos. Y el gobierno dominicano, si se respetara, intervendría el maldito Movimiento Olímpico Dominicano, que está podrido hace años. Pero no hace 10, no hace 20, no hace 30, hace 40, hace 50 años que está podrido, señores. Porque son excepciones a la regla la gente valiosa que ha trabajado ahí. Y ha podido hacer algo justo teniendo siempre como prioridad a los atletas. Las únicas personas que pueden celebrar este éxito, además del pueblo dominicano que le ha apoyado siempre a Marileide y Paulino. Precisamente son las empresas que le han dado su respaldo. Ahorita está Creso, que lo sustenta la familia Vichini, creando sueños olímpicos, ese programa, que trabaja con atletas ya de élite. Por ahí está también el Banco Popular, la marca, bueno, esta marca, marca de las tres rayas alemanas. También otros, esas empresas que le han dado su apoyo a ella. Esas son las que pueden celebrar junto a Marileide y Paulino. Señor, ustedes saben lo que es una entrevista con el periodista Jansen Pujols hace unos diez meses. Decir que le debían cuatro mil dólares que ella gastó ahí en dieta y en su mantenimiento y pagar su equipo. Señores, cuatro mil dólares y todavía no sabemos si se lo han devuelto. Esa es nuestra atleta, esa es nuestra medallita de oro en los 400 metros planos, señores. Y eso es a ella que se lo hacen. Imagínense a los otros que muchos de los que no pudieron hacer un papel todavía más digno en estas Olimpíadas, porque se lesionaron. Y si se lesionan, que hay un problema constante, una constante de falta de preparación. ¿Por qué las reinas del Caribe son un ejemplo de éxito en la región? Porque Cristóbal Marte decidió invertir en eso y su pasión es el voleibol femenino. Y le ha dado para allá. Entonces hay que tener Cristóbal Marte, muchos Cristóbal Marte, en el movimiento olímpico. Yo no creo que esa sea la solución. Yo creo que tiene que haber una planificación del Estado y tiene que hacer algo serio. Aquí se roban demasiado cuarto. Aquí abusan robando. Aquí desfalcan instituciones. Aquí hay 40 mil millones de dólares en préstamos que no sabemos qué ha hecho el presidente con ellos. Para estar ganando 10 mil pesos un atleta de élite o 20 mil pesos o 25 mil pesos que necesita un equipo de nivel. No, Marilady Paulino. Sigue siendo como eres. Desafiante que no te quedas callada ante el poder porque tu lucha es para esos atletas. Ya tú te apaga. Tu medalla de oro es la mejor medalla de oro porque el atletismo en República Dominicana ha tenido una historia muy reciente con Félix Sánchez que nos hizo el favor de representarnos, pero no se formó en nuestro país. Ustedes no recuerdan que cuando él llegó empezó a destacarse en nuestro país y empezó a desconocer más bien. Todavía no hablaba español bien, como chocaba. Y nos hizo el favor de representarnos. La historia del atletismo comienza con Félix Sánchez. Querramoslo o no, es muy reciente. Lo que ha hecho Marilady Paulino es histórico en las condiciones en que lo ha hecho. Pero ¿ustedes saben qué hace el gobierno? Cuando ella hace denuncias claras o le mandan sicarios, sicarios para que la desacrediten. Oh, pero ahí no hay un artículo de 2023 del periodista Dioniso Sol de Vila diciendo que los eventos para los que ella reclamaba son eventos privados. Y empezó a calcular la bolsa que se llevaba. 30 mil dólares. Coño, 30 mil dólares, señores. Ustedes saben que el equipo que se necesita para poder darles masajes a nuestros atletas de esas ramas del atletismo cuesta por lo menos 15 mil euros. Y él está hablando de una bolsa de 30 mil dólares. Comparando el caso de Marilady Paulino con el del pelotero de grandes ligas. Un deporte multimega, mega millonario como las grandes ligas. El atletismo en todas partes del mundo necesita planificación y subvención estatal para tener éxito. ¿Ustedes creen que con los 14 millones de pesos que le van a dar ahora a Marilady Paulino usted cree que ya está hecho el trabajo? No. Estados Unidos dio mucho menos por las medallas de oro para darle un ejemplito. Pero lo necesita ese equivalente, un atleta estadounidense para poder vivir. No porque tiene todo cubierto. Hay un estado que funciona por capitalista que pueda ser. Pero la misma Marilady dijo en esa entrevista con Jansen Pujols hace casi un año, hablaba del ejemplo de Cuba. Por lo menos se refirió cuatro veces a Cuba. Esa nación que hoy y de hoy en más está descalabrada. Descalabrada por un modelo que no funciona, ¿eh? Cierto. Por un modelo hiper planificado, basado en la Unión Soviética, que es un imperio que cayó, un fracaso luminoso por momentos, pero fracaso al fin. Y aún así, ella lo pone como ejemplo en la captación de sus atletas. Todavía funcionan con todo y los embates que les ha dado la economía. Todavía funciona. Ella dice, bueno, captan atletas desde los 5, 6, 7 años. Saben, saben ya dónde los pueden ir ubicando. Y eso es la voluntad, las ganas de trabajar de un estado y de pensar que, coño, todo no se roba. Todo usted no se lo puede robar. La vida no es así. La vida no es así. El pueblo no se merece esa maldita vaina. Uno no se merece eso. No puede ser que el ministro de deportes, el camacho ese, que es uno también de los federados, porque de ahí es que viene, de ese mundo es que viene. No venga a nosotros con que anunció que a uno de los que ahora participó, de los boxeadores, que ganó bronce. Ah, le iba a regalar el televisor a la mamá de uno de ellos. Porque ella no tenía dónde verlo. Porque lo veía en laptops y vaina, vaina apretada. No tenía televisor para ver a su hijo competir. Igual pasó con Marileide y Paulino cuando clasificó para la final en el año 2021. Su madre no tenía televisor para poder verla. Y ellos anuncian, anuncian, anuncian horondos que le van a regalar un televisor. Como que se lo están regalando con los cuartos de ellos, con los cuartos de nosotros. Coño, maldita vergüenza tiene que dar, man. Ustedes tienen que hacer silencio cuando hace denuncias. Marileide y Paulino, coño, le tiene que dar vergüenza mil veces por su incapacidad, por su mediocridad. Y sigue así, Marileide, que tu trabajo dará frutos. Dará frutos porque estos molinos de viento que estás enfrentando son reales. ¿Dónde se cae el show? Yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y, por supuesto, ahí está la cajita de comentarios. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.